Hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a lo que es mi canal crypto play game donde constantemente estamos subiendo vídeos de juegos nft de airdrops y de proyectos de cripto moneda a los cuales podramos sacarle algún beneficio en su mayoría totalmente gratuita de plano pedirles que si pueden unirse a lo que es o suscribirse mejor dicho a lo que es mi canal para que estén pendiente de todos sus vídeos que vamos a estar subiendo acá al canal constantemente sin nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien acá les traigo una página web que se llama token terra es como un juego pero tipo minería si es totalmente gratuito es muy parecido a una página que traje hace mucho tiempo que se llama o se llamaba henry en su oportunidad henry duró más o menos como unos 3 o 4 meses y estuvo pagando en todo ese trayecto obviamente pero bueno vamos a analizar acá un poco lo que es esta página web o este juego tipo minería y de plano nos menciona desbloquear el poder de ganancia criptográfica con nosotros que debemos hacer acá debemos reclutar mercenarios que son los muñequitos que vamos a tener disponibles o que van a farmear los tokens terra y vamos a poder generar ingresos si acá nos menciona verdad que hasta hoy tienen 9.727 usuarios y han pagado más de 32 mil dólares y tienen online 23 días los pagos son instantáneos son por medio de la página de faucet pay muy conocidas por mucho ya que esta exchange por decirlo así permite la transacción de mini pagos y se pueden transferir montos muy pero muy pequeños acá entonces de plano bueno ya les voy a mencionar como como es la el ojeo o el registro si vemos acá que para poder ganar token debemos comprar o ganar tokens torrents terra tokens gratis obviamente dentro de la plataforma vamos a ver cómo ganar estos tokens gratuitos vamos a poder reclutar mercenarios con los mismos tokens gratuitos que vayamos adquiriendo y vamos a poder este y estos mercenarios nos van a dar a nosotros ingresos vamos a poder entonces recibir terra cash que es el token que nos van a dar los mercenarios y nosotros posteriormente vamos a poder enviarlo a nuestra billetera de faucet pay aquí este es un ejemplo de un mercenario de los cuales van a estar farmeando lo que es el token y aquí mismo nos menciona que haremos reclutar mercenarios que corran terra cash por ti y se acreditarán en tu saldo cada 10 minutos o sea no tendremos que estar reclamando nada de plano al principio si tenemos que reclamar para poder ir reuniendo y poder comprar lo que es el mercenario y luego vamos a poder el mercenario nos va a farmear y nos va a enviar cada 10 minutos lo que haya farmeado a nuestra wallet como tal o aquí a la wallet interna de la página mejor dicho dice gane y recluta gracias y los ingresos se te acreditarán cada 10 minutos y el plazo es ilimitado y atractivo programa de referencia acá mencionan los últimos retiros que han estado haciendo por ejemplo este usuario hace 2 minutos retiró 210 fracciones de BTC o de Satoshis este retiró 0.04 USDT como ven son micro pagos o mini pagos que se envían directamente a lo que es nuestra wallet de FosecPay pero bueno vamos a lo más importante que es poder registrarnos vamos a volver a poner esto en inglés simplemente le damos acá donde dice start earning for free acá nos va a pedir lo que es el gmail con quien tenemos registrado nuestro FosecPay nos va a pedir nada más el gmail, no nos va a pedir la contraseña ni nada simplemente es para que la página enlace el FosecPay con ella misma y podemos hacer los retiros más adelante si me metramos aquí en sendin y nos va a logiar como pueden ver acá yo la estoy empezando a usar ya que me la comentaron y voy a probarla a ver que tal estos son los tokens que llevo hasta ahora si este es como el ladder board entonces acá tenemos lo que son las opciones tenemos el free tokens que aquí nos van a estar dando los tokens gratuitos cada 20 minutos vamos a poder climear y nos van a aparecer estos montos al azar desde 0.01 siendo el mejor hasta el 0.001 siendo el peor a mi me toca ya climear, vamos a probar suerte a ver que me toca y bueno me tocó el de 0.005 esto es lo que llevo hasta ahora entonces tengo que esperar 20 minutos para poder reclamar de nuevo acá tenemos lo que es el historial de los reclamos y bueno los mercenarios que es parte de lo más importante acá tenemos los diferentes mercenarios cada uno de ellos es simplemente diseño o estética no cambian nada cuando nosotros le damos recruit more nos dan los mismos montos este tiene un precio de 0.10 tokens terra y va a farmear este tipo, este monto va a farmear 2 centavos de TC este tiene un precio de 1 token y va a farmear esto y así sucesivamente está el más caro que vale 50 terra tokens y va a farmear esto que está acá si vemos a los demás simplemente es estética como pueden ver y son los mismos montos que pueden farmear mencionarles acá también podemos invertir yo particularmente no recomiendo invertir a nadie, ojo con eso no recomiendo invertir a nadie en ningún tipo de página en ningún tipo de proyecto pero las opciones siempre están y la persona que quiera hacerlo bueno analice bien la página y este invierta claro, lo que sí es que el pack 1 vale 0.1 centavos de dólar así que bueno, tampoco es tan caro ¿verdad? pero esa opción está allí para el que quiera entonces comprar esos tokens y poder comprar el primer mercenario tenemos lo que es la opción de WhipDrad poder entonces sacar el dinero como les mencioné ya enlazando el correo de FawcettPie acá a la página ya no va a pedir ningún tipo de wallet ni nada podemos sacar en Trons, BTC, BNB, LTC, SOL UST directamente yo recomendaría particularmente Trons ¿verdad? el monto es de 0.01 TC ¿verdad? así que es un monto bastante, bastante pequeño y este nos va a estar llegando directamente a lo que es nuestro FawcettPie si no tienen FawcettPie bueno, les voy a dejar los links en la descripción para que puedan entonces entrar allí tenemos un programa de referido ¿verdad? como la mayoría de páginas donde vamos a estar recibiendo lo que es el 10% de los tokens claimeados gratis y también de los mercenarios que estemos reclutando entonces nosotros vamos a recibir el 10% de ello si, entonces más nada básicamente es eso debemos claimear cada 20 minutos los tokens reunir un mínimo de 0.1 para poder comprar nuestro primer mercenario yo voy a probarla ahora de forma gratuita este ya que como mencioné estas minería duran mediano plazo en su mayoría ¿verdad? por ejemplo les pongo el ejemplo de Henley que duró sus yo creo que duró más de 4 meses no estoy seguro ahorita entonces muchas personas le pudieron sacar un bastante beneficio no quiere decir que pase lo mismo con esta pero pero se le puede si se le puede sacar un beneficio gratuito mientras dure pues perfecto para todo así que bueno les quería traer acá lo que es esta página va a ser un video corto espero que les haya gustado si fue así déjenme un like suscríbanse al canal déjenme algún comentario sobre algún proyecto en específico que ustedes quieren que yo traiga acá al canal lo puedo analizar lo puedo investigar y así traerlo acá para compartirlo con todos ustedes y sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video